Música 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 ¡Vamos con un solo pie! ¡Un solo pie comenta! ¡Echo a los dos! ¡Échale primo! ¡Échale primo! ¡No se raje! ¡Y a cabo de rato nos juntamos el mamizán! ¡Primo! ¡No hay pedo! ¡No hay pedo! ¡No hay pedo! ¡No hay pedo! ¡El blue no con tu! ¡Gracias! ¡Vamos a recalentar un poquito más de ritmo! ¡Vamos a recalentar un poquito más de ritmo!